Bueno, muy bienvenidos otra vez aquí a APM. Estamos charlando fuera de aire. Y los vamos a invitar a sumarse a esta conversación, porque se nos suma nuestra colega Carola Gil, que sabe de todo, pero de esto especialmente. Marcelo Estiletaro, ya vamos a hablar de los estrenos. Sí, sí, sí. ¿Venís bravo hoy? Hoy vengo bravo. Creo que podría pedirte que me autorices a hacer una versión de tu último libro, usar el título de tu último libro para hablar de una de las películas, de uno de los estrenos de hoy. ¿Qué te parece? Me imagino. Sí, claro. ¿El derecho nacional o internacional? No, no, internacional. 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 Está bien, muy bien. Sí, los horribles. Ale, vamos a hablar del lío AFA. Hay un despelote mundial en el mundo del fútbol, ¿no? Hay un despelote muy grande, sí. Y de Messi. Exactamente. Y de Messi. Y de Messi. Reciente yo le preguntaba a Martín, ¿cómo puede ser que haya gente que abandone los lugares de poder? Nosotros estamos acostumbrados a que cuando alguien llega, no se quiere ir de ningún lado. Los sindicalistas, los políticos, los empresarios que se atornillan. Y sin embargo está hablando al mundo entero de que el príncipe Harry se va de la corona con su mujer, no sé si arrastrado por ella, junto a los dos. ¿Cómo querés que yo te diga que sí? Yo quiero que vos me digas lo que pensás, la verdad, la posta. Bueno, lo que te decía fuera del aire, lo voy a repetir al aire. Yo creo que pasados los 30 años todos sabemos las decisiones que tomamos, ¿no? Probablemente ella desconocía todo lo que implicaba pertenecer a lo que la reina madre tituló la firma. Se refería a The Firm. No es solamente pertenecer a la Casa Real, sino a una firma que... La corona es una empresa, además. Es una empresa, es una marca, y como tal, todos aquellos que la representan reciben un fondo para manejarse. A lo que renunciarían ellos es no solo a todas sus obligaciones reales, sino a todo el dinero que acompaña a eso. También a la plata que reciben. Por supuesto, eso va. O sea, no todo miembro de la familia real, es decir, por una cuestión sanguínea, es un empleado de la Casa Real británica. No todos son empleados. Hay algunos que simplemente tienen el rol, pueden llegar... Si cumplen alguna función, sí, ya tienen un pequeño... Empieza ahí. Pero el príncipe cobra por ser príncipe. Sí, absolutamente. Nada, punto. Y Meghan también. Y Meghan también, sí, sí, sí. El tema es que entregan mucha libertad en este juego, ¿no? Casi toda. Ese es por ahí el tema que genera estas reacciones de gente que viene de afuera de las firmas. Como una jaula de oro. Absolutamente, sí, sí, sí. ¿Vos decís que la pasan mal, en serio? Bueno, no sé si mal, pero están bajo el escrutinio público las 24 horas, lo que hagan, lo que no hagan, lo que digan o dejen de decir. Sí, vos dijiste que habías visto The Crown. The Crown a mí me fascinó, sí. Es muy impactante. Ese primer faux pas, ese primer error de la reina de no presentarse en el colegio... En Gales. ¿Te acordás? Ah, claro, bueno, sí, sí, sí. Bueno, eso fue una omisión. ¿Qué temporada 14 vamos a tener de The Crown, no? Con esto, con el príncipe Andrew. Claro. Ahora, esto me imagino que para la reina debe ser como una traición, ¿o no? Bueno, es una familia real de lo más resentida y dolida después de la abdicación de Eduardo VIII, que se abandona el trono, se va con Wally Simpson, muere en Francia, ¿no? Creo que es que en Boulogne, en Francia. Nunca se recuperaron de eso, pero no se recuperó la reina madre, no se recuperó su hermano y todo esto bajó hasta probablemente Charles, seguro, y Harry y su hermano Guillermo también, ¿no? Bueno, esta familia es producto de esa decisión, es la familia real, digamos, ¿no? Absolutamente. No tenían ninguna chance de pertenecer. Este chico es el hijo de Lady Di, claro. Él es hijo de Lady Di, sí. Y la corona pasaría de Isabel II a Charles, a Carlos, de Inglaterra, a su hijo, el príncipe Guillermo, al primer hijo, bueno, a los hijos del príncipe Guillermo y después a Harry. Harry está bastante... Pero tenía chan, tenía que pasar unas cuantas cosas. Tenía chan, pero tiene chan, a ver, ¿viste el chan? ¿Cuántas cosas? Pero tiene chan, a ver, ¿viste el vicepresidente del Senado? Saber que nunca va a ser presidente. ¿Este tiene alguna chance de ser rey? No, 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 no. Mucho menos que el designated survivor de la película, sí, mucho menos. Bueno, pero a ver, ¿ella es mala o no es mala? Yo recién le preguntaba a Marcelo si era buena actriz, no era... Que no sea conocida no significa que sea mala. No, no, está bien, pero no eres una estrella de Hollywood. No, en absoluto. De ninguna manera. Estaba a punto de explotar. No, para nada. No es que Hollywood resignó a un miembro, no, a un miembro. Claro, claro. Es que Hollywood tiene su propia realeza. No Grace Kelly. También. No es una Grace Kelly. No es Grace Kelly. No, 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 Grace Kelly se perdió muchísimo. Decís, vos decís, la familia, la casa Windsor no pudo recuperarse de todo esto, esta especie de sucesión de tropiezos a partir de la abdicación del hermano de Jorge, ¿cómo es? Sí, Eduardo. Eduardo VIII. Y Alfred Hitchcock no se pudo recuperar nunca de la abdicación de Grace Kelly. Esa sí fue grave. Porque Reyniero no quería, por una cuestión de imagen de la corona, que Grace Kelly volviera a actuar. Claro. Entonces ella quería, Hitchcock quería que volviera a actuar. Y ¿quieren que me han vuelto a actuar o no? No, lo que sí estaba leyendo en una nota muy interesante hoy del Financial Times era que ellos tienen algo que, Meghan y Harry, que se denomina la conexión Oprah. Y la conexión a la Oprah es una amistad con Oprah Winfrey, que ya sabemos que tiene el toque Midas. Claro. Y es que le van a la uva. Porque esto calvace oro. Bueno, entre Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow, ¿quién más mencionaban? Porque estaban los Obama, los Obama son amigos y ellos saben cómo monetarizar cualquier tipo de presencia pública. Los Obama firmaron un contrato por 65 millones de dólares con Penguin Random para un libro y tienen el contrato con Netflix. Ahora van a ganar el Oscar, los Obama. American Factory. Por American Factory. Es el gran favorito para ganar el premio al documentario. Imaginate que suban Barack y Michelle Obama al escenario del Teatro Dolby el 9 de febrero a la noche a recibir un Oscar. Y digan, gracias a... No, digo, gracias a... Imaginate. No, es muy probable. Muy probable que eso... Bueno, al estilo no le falta. No, no, claramente, claramente. Se mueve muy bien en ese ámbito. Ahora, esta gente, yo no sé cuánto cobra el príncipe Harry por mes, pero debería cobrar un buen dinero. Sí, 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 pero pueden recuperar fácilmente todo esto fuera de la esfera del mundo real. Lo que sí... No lo matan con ganancias. Sí, imagina. Y eso que no tiene el 30 para irse a Canadá, ¿no? No, imaginate. Por ejemplo, Meghan el año pasado, no, sí, el año 2019, lanzó una cápsula de moda para una marca de ropa. Era un acuerdo entre Marks & Spencer y John Lewis en la tienda de departamentos inglesa y eso funcionó muy bien. Entonces, dicen, bueno, en ese momento lo hizo por fines benéficos. Bien podría... Por la fundación de ellos dos. Claro. Igual dicen que se van a dedicar a eso, ¿no? A la ONG. Sí, sí, ellos tienen una ONG que es los Sussex, ¿viste? Son el duque y la duquesa de Sussex. Bueno, eso es para no pagar impuestos. Hay que cuidar esa marca. ¿Renuncian a las herencias también? No, ¿no? Las herencias... No, no. Eso creo que no deben poder renunciar. Sí a lo que se llama el grant que les da la reina, ¿no? Este sueldo, por decirle de alguna manera. Y la pregunta que yo haría por desconfiado, ¿se puede arrepentir el príncipe? Si de alguna manera se pelea con su mujer, ¿puede decir? Es decir, el reina y el hijo, el hijo en la parábola del hijo pródigo, vuelve. ¿Vuelve a cobrar? ¿Quiero volver a cobrar? Yo creo que sí. Quiero volver a estar en la línea, en la firma, dijiste vos, en la firma. Bueno, la reina ha sido bastante buena con el príncipe Carlos, ¿no? Claro. Le aguantó alguna... Le dio cierta licencia. Y sí, 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 sí. Le permitió casarse con Camila, ¿no? Ahora, por el perfil que ellos tienen es muy probable que hagan mucho más dinero fuera que dentro. Absolutamente. Con lo cual, no creo que el dinero sea... Absolutamente. Un pelú para... Pero si huían para... O si están huyendo de alguna manera para protegerse de la prensa, es muy probable que eso no suceda. A Eduardo y a Wally Simpson se los siguió buscando y cada cosa que hacían y... Pero menos, ¿no? Menos, menos, pero bueno, no existían las redes sociales. ¿Se aman ellos? No, ¿no? Bueno, qué sé yo. Mirá lo que me preguntás. ¿Te parece que no? No, yo creo que... ¿Te parece que no? Sí, yo creo que cuando elegís tan fuera del círculo y de lo esperable para tu familia... Debe haber un convencimiento mutuo, por lo menos. Sí, sí, sí. O ella lo lleva a él. O ella lo lleva a él. No sé, pero es una pareja en la que uno a primera vista le cree. Se eligieron, claramente, ¿no? Yo le creo más a esta pareja lo que era Lady Di con el Príncipe Carlos. Yo, por lo menos. Lady Di tenía 19 añitos. Sí, son más transparentes ellos. Son transparentes. Yo los veo más francos. Los veo... Yo creo que este muchacho, el pelirrojo, este... No, es que la verdad, te darías cuenta si ni antes se le notaría en la cara. Sí, sí. Sí, lo veo... Se los ve transparentes. ¿Son populares en Europa? Martín, vos viviste en Europa. La corona británica, en general, tiene como esos picos, ¿no? De absoluta popularidad y absoluto descrédito, ¿no? Y hay quien los adora. De hecho, el merchandising de la Casa Real Británica se vende como pan caliente. Y quienes los considera, bueno, lo peor de lo peor, ¿no? Sí. Pero lo que es indudable es lo que generan mediáticamente, generan una atracción única. O sea, son recontra populares. Pueden estar arriba o abajo en la simpatía, pero los conocen todos. En segundo lugar, por debajo de Kate Middleton, ¿no? Y Guillermo, ¿no? Su hermano mayor con la hermana que también, bueno, tienen los tres chiquitos que salen en las fotos a un padre de la reina. Bueno, supongo que todo eso... Esa es la línea, ¿no? Claro. Ese es el que va a ser rey, seguramente. Sí. ¿Y qué pasa con el chico, con el bebé? Archie. 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 Y bueno, sigue en la línea sucesoria después de... No pierde el linaje, digamos, no pierde el estado de nobleza. Eso pertenece a de firme. Pero ellos siguen teniendo el estado de nobleza. Sí, no, no. Eso no pierden el título del príncipe. No lo pierden, ¿no? Probablemente por el resto de sus días te tengas que referir a ellos como... Hasta que la... Eso podría perderlo por un castigo. Claro, claro. Si renuncias, renuncias a Harry. No, no, pero renuncio un poquito. Renuncia a Harry, pero el chico debería llegar a la mayoría de edad y elegir también en algún momento. No, no, en serio me lo pregunta. A ver si quiere pertenecer o no. Claro. Sí, pero el título lo tenés a lo que te castiga. En España pasó con la infanta Cristina y su marido, que está preso. Un gargalín. Un gargalín. A los que... Algunos de los títulos que tenían se los quitaron por castigo. Se los quitó el propio rey. Bueno, Lady Di misma perdió su... No se podía referir más a ella como la princesa de Gales, ¿no? Sí. Y creo que lo mismo... Después del divorcio, de la separación. De la separación. Lo mismo Sarah Ferguson. Son una familia que ha tenido... Bueno, Andreu, lo que está pasando... Bueno. No hablemos de... Sí, sí, el príncipe Andrés. Y no lo perdió, a pesar de... Con todo este... Involucrado directamente con el caso de Jeffrey Epstein. No, porque además es aberrante en todos los sentidos. No perdió nada. Todavía no perdió nada. No, perdió la dignidad. Bueno, sí, obviamente. Pero quedó también fuera de la... De la... Firm. Sí, sí. O por lo menos separado por un tiempo. No se presentó. Y de las coronas del mundo está la más... Obviamente la más importante, sí. Sí. Sin duda, ¿no? Yo diría que... La más popular, la más universal. La más universal. Bueno, la del... Porque además, no te olvides que la reina es la cabeza del Commonwealth, ¿no? Entonces en infinidad de países es formalmente, al menos, la jefa de Estado. Si se van a Canadá, la influencia de la reina va a seguir estando. Influencia, si no usan tarjeta de crédito y tienen que recurrir a los billetes... En Canadá, la canadense tiene la cara de la reina. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela, hola, mi abuela. Claro. Mi abuela. Es parecida, claro. Una mujer grande. Claro, mirá en el billete. Pero es parecida a usted. Sí, señora. Ella no debe haber tocado uno en su vida, ¿no? Más que cuando se lo... Bueno, ahora nos vamos a ir a la tanda. Después viene la crítica terrible, mordaz, del señor Estiletano. Hay una película que es horrible. Ya adelanta. Ya adelanta. Si sacaste el ticket, ¿se dice ticket? Ya no. Se dice ticket. Si sacaste el ticket... Seguimos usando esa palabra. Lo lamento, pero va a ser calificada igual por Marcelo Estiletano como horrible. Y mientras hacemos el cambio... Con permiso acá, del señor. Me vas a decir lo que pensás realmente sobre la princesa. Dale, vos acá te cuidás. Dale. Es una persona muy educada. Todo. Y ya seguimos aquí en PM. Dale. Nico también. Dale. 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 Dale.